Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. José Escarpeta, Mifa, Robespierre, Matías Bounó, Yugi Nagato, Rodrigo Flores, Dave Zipet, Enrique Corona, Osvaldo Núñez, Agustín Reyes y Verge135. De igual manera, un gran agradecimiento a los superchats de Fernando Quirós, Frina Elucho, Millen y Pablo Gómez. Su apoyo es indispensable para que este canal siga adelante. Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío Elbatsy, además de dejar tu comentario y tu like, recuerda que también puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos, o si bien así lo prefieres, dar una donación por medio de Paypal usando el canal. Los Caminantes 2 Necrópolis Capítulo 1 La Pandemia Aunque ya no quedara mucha gente para llevar la cuenta del mex exacto, el gélido frío reinante denunciaba muy a las claras que corría el invierno. El lugar era la ciudad de Málaga, mucho tiempo después de la horrible pandemia que asoló a todo el planeta desde Timbuktu hasta sus antípodas. Allí, el viento rugía colérico, arrastrando la inmundicia que cubría las calles de un lado a otro. A veces soplaba tan fuerte que no era extraño ver sillas de plástico o contenedores siendo empujados sin destino ni propósito hacia uno u otro extremo. El aspecto era, por tanto, de desolación total, con unos barrios más afectados que otros y algunos que parecían reconstrucciones de pesadillas de ciudades agostadas por la guerra y las llamas. Los autos, abandonados o volcados, bloqueaban todas las calles. De noche la ciudad dormía completamente a oscuras, mecida por el estertor sordo que llenaba el silencio de una ciudad muerta. La pandemia que provocó semejante escenario fue inesperada, inexplicable, y tan completamente distinta de cualquier otra enfermedad jamás sufrida por la raza humana que casi provocó su absoluta y completa destrucción. Las vicisitudes de la evolución del ser humano, desde que abandonó el mar hace millones de años hasta convertirse en pináculo de la vida en la Tierra, quedó brutalmente interrumpida tras haber superado dramas, guerras, enfermedades y terribles catástrofes naturales. Nada era comparable. Aquello lo superaba todo. Para empezar, la epidemia no provocaba que la gente muriera, sino todo lo contrario. Los devolvía a la vida. Los muertos se revolvían en sus tumbas. Volvían a levantarse al poco de morir y avanzaban torpemente. Privados de todo intelecto y devueltos a un estado primitivo y animal, donde la animosidad de todo acto consistía exclusivamente en buscar la aniquilación de los vivos. Sin importar si estos eran conocidos, amigos, familiares o amantes. El hombre es un ser social, y como tal había instaurado la base de su seguridad en el grupo afectivo tradicional formado por amigos. Familia. El zombie se instalaba muy rápidamente en ese círculo, a poco que se torcieran las cosas. Y no todos tenían estómago para llevar a cabo la terrible decapitación si el atacante resultaba ser tu hijo, tu padre, amante o esposo. En muchísimos casos, el atacado o conmocionado simplemente se rendía. Estos escenarios terribles se repetían con pocas variaciones por todo el mundo. Pero así como es sabido que la guerra engendra héroes, una situación desesperada como la vivida por la humanidad en aquellos días no fue menos. Por todas partes surgían grupos de supervivientes obcecados en conservar la vida. Gente que ayudaba y gente que recibía ayuda. Y se enfrentaban juntos al terror psicológico de aquel fenómeno en los lugares más dispares. En España, en la provincia de Lleida, un grupo de 16 personas resistían con bastante éxito en el embalse de Santa Ana. Resultaba inaccesible para los zombies. Tenían agua, pesca, caza y un suministro inagotable de energía eléctrica. Sin embargo, las miserias del alma humana provocaron una fuerte discusión interna por un asunto de celos y acabaron a tiros. Reduciendo el grupo a solo siete supervivientes que volvieron a incidirse en dos. Los que se marchaban y los que se quedaban. Ninguno sobrevivió. No mucho más al norte, en el Pirineo Aragonés. Un total de 84 supervivientes compartieron un refugio en una casa rural en la ribera. Funcionaron bien por un tiempo y realmente casi lo consiguen. Pero una noche cocinaron un jabalí que habían cazado esa misma tarde. Deambulaba demasiado cerca de la casa y lo abatieron fácilmente. Llenó la cocina de un aroma dulzón y profundo que hizo salivar a todos los que pasaban por ahí. Y fue presentado en varias bandejas con cebollas y patatas del huerto al que prodigaban mil cuidados. Pero resultó que el animal había estado mordisqueando el cadáver de un zombi olvidado en los alrededores. Y la gran mayoría de los supervivientes murió a los pocos días aquejada de alta fiebre, sudores y horrendos olores. Los vómitos eran espesos y llenos de bilis viscosa. Los que sobrevivieron débiles y enfermos fueron devorados por los compañeros que iban volviendo a la vida. El último de ellos murió de inanición encerrado en un cuarto de baño mientras fuera, incansables, el resto de sus compañeros golpeaban la puerta día y noche. Historias de supervivencia similares hubo miles en todo el continente. El centro policial de Canillas en Madrid, por ejemplo, era un recinto amurallado de muchísimas hectáreas con altos edificios y grandes zonas verdes aptas para el cultivo. Solo existían tres puertas en los muros de cemento de varios metros de alto, que se cerraban con verjas de acero. Allí sobrevivieron durante un tiempo varios cientos de madrileños que fueron congregados durante los días en los que la epidemia cobraba auge. Sin embargo, las puertas permanecían cerradas a cal y canto para todos aquellos que llegaron en los días posteriores, corriendo como podían entre las hordas de muertos vivientes, buscando un refugio. Fue el infame capitán de la Guardia Civil José Milán Arbona quien ordenó que las puertas permanecieran cerradas hasta nueva orden, ya que las provisiones de agua y alimentos no iban a ser suficientes para todos. Esta orden imperativa y tajante suscitó mucho malestar y un intenso debate entre sus hombres. Unos 32 policías que juraron proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades de los españoles y garantizar la seguridad ciudadana. Es lo que les habían dicho. Al menos. Pero no parecían corresponder con la actitud de Arbona. Mantener las puertas cerradas y abandonar a los supervivientes a su suerte no encajaba con esa parte. Arbona empezaba a provocar cierta repulsión tanto a sus hombres como a los civiles, parapetados en el recinto. Sudaba copiosamente. Bramaba por todo y olía tan profundamente alcohol que su aliento parecía inflamarlo todo. Una noche, un numeroso grupo de madrileños armados estrellaron un jeep de alta gama contra las puertas principales, doblando las grandes hojas de acero como si fueran de cartón-piedra. Los gosnes chillaron en la noche antes de salir disparados, clavándose con fuerte contundencia en la pared opuesta. El jeep continuó su avance unos cuatro metros volcando lentamente hacia uno de los costados y acabando su acometida al empotrarse con contundente violencia en un pequeño portal de al lado opuesto. El golpe levantó ecos luminosos y la lluvia de pequeños trozos de metal superó los tejados más altos. El conductor murió en el acto, volviendo a la negra existencia de los muertos vivientes 16 minutos más tarde. Los invasores no tardaron en entrar en el recinto, disparando erráticamente contra objetivos que ni siquiera veían. Su objetivo era la toma del recinto y los víveres que allí se almacenaban. Eran indisciplinados y alocados, pero armaron un follón de mil demonios haciéndose fuertes en una de las torres del ala este. La contienda duró diez horas y trajo vívidos recuerdos a un señor mayor de 82 años que vivió algunos trágicos episodios durante la guerra civil española. Los disparos y las ráfagas ametralladoras arrancaron lágrimas a sus pequeños ojos arrugados mientras esperaba con el resto de los civiles. A que la contienda se decidiera en uno u otro sentido. Naturalmente el hecho de que los caídos volvieran a levantarse para arrebatar la vida a pedazos a los que fueron sus compañeros complicó mucho las cosas. En algún momento de la noche, por morda y la oscuridad creciente, ambos bandos acabaron disparándose entre sí. Confudidos por la presencia de los zombies entre sus filas y los que entraban por la puerta principal, ahora privada de las fuertes rejas de acero. Unos vestían como ciudadanos y otros como guardias civiles. Lo hacían además en un número cada vez mayor y hostigados por el clamor de la repliega. Ya no lo hacían arrastrando los pies, sino corriendo, con las manos trocadas en garras y las bocas sedientas. Es difícil concebir el horror indescriptible que aquellas personas sufrieron en aquellos cuartos oscuros. Arropado solo por los gritos que llegaban de las zonas de contienda. A las 4 de la mañana, alguien tuvo la genial idea de prender unos bidones de gasolina en uno de los corredores para frenar el avance de los zombies. Se consiguió el efecto deseado, pero el fuego lamió con avidez las paredes y el techo y en poco tiempo la estructura se vio afectada. El fuego se propagó rápidamente al piso superior y continuó desgranando el ladrillo tras ladrillo, viga tras viga. Hasta que parte del edificio principal se derrumbó con un estrépito ensordecedor dejando el interior a la vista. Algunos murieron con los pulmones llenos de humo, otros, devorados por los ríos de fuego o las hordas zombies. Al amanecer apenas quedaban unos pocos supervivientes, aislados unos a otros y escondidos en los sitios más inverosímiles. Un armario, una habitación, debajo de una cama, 48 horas más tarde, Canillas era una humeante tumba de proporciones épicas. Los muertos la velaban. También en el extranjero el hombre se negaba a ser exterminado, a perder su prerrogativa de vivir tras miles de años de superación y evolución. Hubo tantos casos de supervivencia como lugares recónditos y protegidos se pueden encontrar por toda la geografía del planeta. Desde castillos medievales en la mitad sur de Francia, a mansiones de superlujo en barrios adinerados de los Estados Unidos. Y en sitios como Rusia, tristemente, los habitantes de Leningrado volvieron a revivir atroces escenas de canibalismo como no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial. Cuando la gente tuvo que comerse unos a otros debido a la escasez de alimento por los sitios nazis. Pero no todo el mundo acabó mal. Ciertos pueblos como Valencia de las Torres resistieron con implacable fiereza gracias a su especial configuración. Rodeada de terrenos de labranza de cientos de propietarios diferentes. Cada parcela estaba rodeada de todo tipo de alambradas. Vallados, altos muros de piedra y otros impedimentos que frenaban el deambular de los caminantes. Nadie se enteró que el pueblo sobrevivía. Sin embargo, ya que naturalmente las comunicaciones telefónicas estaban cortadas. En el tercer mundo, la infección zombie tampoco prosperó tan rápida y contundentemente como en el hemisferio norte. La distancia entre poblaciones en el continente africano, por ejemplo, dispersó y detuvo los casos que se iban produciendo, aunque ciertos hospitales y centros de ayuda regentados por misioneros y ONGs de ayuda fueron completamente devastados. Además, los señores de la guerra africanos estaban más que encantados de disparar contra aquellas cosas. En el Himalaya, los muchos monasterios y pueblos budistas repartidos por Bután, China, Nepal y la India apenas sufrieron la pandemia zombie. Se adaptaron muy rápidamente al nuevo fenómeno de la resurrección apenas se produjeron los primeros casos. Solo en el pequeñísimo monasterio de Gingsheng se vieron completamente desbordados por los muertos vivientes, pero estos nunca lograron abandonar el pueblo. Los que intentaban se desempeñaban en caerse por los barrancos y encontraban un rápido final al golpearse el cráneo con las piedras. La comida era siempre un problema. A medida en que el tiempo pasaba, los alimentos disponibles iban expirando y pudriéndose. Eso obligaba a muchos a abandonar la seguridad de los agujeros que se habían labrado y aventurarse en zonas nuevas, lo que casi siempre acababa en desastre. Los zombies se acechaban silenciosos en las esquinas oscuras, no como parte de un comportamiento inteligente, sino porque su lento deambular les llevaba allí y allá, y se desactivaban de algún modo, faltos estímulos que les interesaran. Permanecían aletargados durante semanas y meses, de pie sin apenas mover un músculo, hasta que cualquier ruido volvía a ponerlos en marcha. Y luego, luego llegó la nieve. La bendita nieve. El frío intenso dejó a todos esos zombies ralentizados. Con temperaturas por debajo de cero, amanecían azules de frío y bastante torpes. Ni siquiera respondían bien al estímulo visual que suponía una posible víctima. Esa circunstancia fue aprovechada por muchos para tomarse un respiro durante el invierno más frío que ningún superviviente podía recordar. Salían fuera, se reabastecían, exploraban lugares cercanos. Ello era naturalmente un arma de doble filo. Con el abastecimiento de energía eléctrica cortado, era difícil calentar los hogares y refugios en los que se sobrevivía, y hubo algunas muertes silenciosas durante la noche. Lo que por descontado significaba muertos vivientes por la mañana. Así, iba muriendo poco a poco el 10% de la población que los zombies no pudieron notar de primera mano. Incluso los superrefugios como los de ciertas instalaciones militares en Estados Unidos, Alemania e Inglaterra, sucumbieron poco a poco por unos u otros motivos. Negligencia en la vigilancia o en el mantenimiento de las instalaciones. Luchas internas por motivos de poder o políticos. Malestar de los hombres. Demasiadas misiones suicidas. Desconfianza en el mando, accidentes, otras enfermedades comunes y un largo etc. Ninguno de aquellos comandos, por cierto, consiguió restablecer las comunicaciones básicas de larga distancia. Estas eran demasiado complicadas y dependientes de grandes servidores centrales ubicados en las principales capitales donde el número de zombies por metro cuadrado era sencillamente desmoralizador. Pero volviendo al lugar, a Málaga, allí el campamento de Polideportivo de Carranque seguía aún en pie. Albergaba algo menos de una treintena de supervivientes. Y aquella inhóspita mañana no había nadie en ninguna de las pistas de fuera porque hacía demasiado frío. La temperatura era de unos 11 grados centígrados. Pero la sensación térmica era de algo menos por el fuerte viento que hacía sonar la reja metálica de las vallas exteriores. Allí, encerrado en una improvisada prisión, dormía el padre Isidro. Respiraba trabajosamente, febril, con la piel de un pálido color ceniza y acostado por sueños de pesadilla donde Dios le pedía cuentas por no haber cumplido su oscura misión. Pero él le rogaba que esperara. Que esperara que le dieran una oportunidad. Un momento de descuido, una debilidad donde pudiera meter su palanca y doblegarlos a todos. Allí, el padre Isidro esperaba el momento perfecto para poder actuar. Capítulo 2. Lo que ocurrió. Carranque vivía días dulces. Después de que consiguieran repeler a los zombies cuando irrumpieron en el recinto como el agua putrefacta de una cloaca que revienta, la comunidad se sintió mucho más fuerte. Habían pasado aquellos meses con el miedo pegado al cuerpo, como una camiseta mojada. Tenían sueños angustiosos en los que unas manos negras los arrastraban fuera de la ciudad deportiva. Y cuando estaban despiertos, miraban a través de las rejas y les parecía que sus bocas se movían para pronunciar sus nombres. Fosé. Erto. Estina. Pero cuando consiguieron frenar el ataque y apresar al padre Isidro, entonces sus corazones se incendiaron. No inmediatamente, claro. Pero sí poco a poco. Recobraron un valor que nunca creyeron haber perdido. Y el ambiente general era del todo pestivo. Como si siempre hubiera sido un día previo a la Navidad. Hablaban del futuro, pero no de manera incierta. Y hablaban también de grandes planes de reconquista. Todo gracias a Juan Aranda. Juan Aranda era inmune. Dozer le llamaba ahora, no sin cierta sorna, el que camina entre los muertos. Lo pronunciaba en voz engolada y grandes aspavientos. Como si estuviera en una película antigua con vampiros que llevan levita o melodramáticos hombres lobos. Pero Aranda era inmune de veras. Podía caminar entre los zombies sin que ninguno repararan en él. Podía empujarlos, zarandearlos, apuntar a sus sienes con una recortada y volarles la cabeza sin que ninguno de los otros zombies se les ocurriera jamás atacarlo. Y así, unos tras otros, suponían que teóricamente y con la paciencia adecuada Aranda podría acabar con todos los caminantes de Málaga. Él solo. Pero de eso se trataba precisamente. El doctor Rodríguez seguía investigando en su pequeño laboratorio médico. El plan era que poco a poco todos los supervivientes fueran inmunes a los zombies. Pero quería tener la seguridad de que Juan Aranda seguía sano antes de inocular al resto. Secretamente le preocupaba que el virus, bien reducido y desactivado como los gérmenes de una vacuna, pudiera alterar la estabilidad mental de su paciente. Era una posibilidad. Vista la salud mental del padre Isidro. Ahora al menos tenía más instrumental y más equipo. Juan Aranda en persona lo había traído desde el cercano hospital Carlos de Haya. Como se había alegrado de no haber mandado a los muchachos como había pensado hacer en un principio. El edificio entero parecía una incubadora de aquellas cosas muertas. Estaban en todos los pasillos. En todas las habitaciones. Tuvo que apartarlos con ambas manos para poder acceder al área forense donde Rodríguez había trabajado. En alguna ocasión pudo sentir como el hueso se quebraba tras la piel al apartar a uno de ellos. El sonido y la vibración tras la carne consiguieron ponerle los pelos de punta. Aranda había adquirido su inmunidad gracias al padre Isidro. Quien la había adquirido antes que él por una enfermedad que casi lo mata. Ocurrió en los primeros días de la pandemia zombie. Antes de que se extendiera. Cuando en los hospitales aún había profesionales trabajando y los casos zombie empezaban a propagarse por el mundo. En los breves momentos en los que estuvo clínicamente muerto. El agente patógeno que provocaba que los muertos volvieran a la vida lo infectó. Pero consiguieron estabilizarlo aplicando descargas eléctricas. Reanimación cardiopulmonar. Y respiración de rescate. Y su viejo corazón aunque débil y enfermo. Volvió a latir. El padre Isidro regresó a su iglesia. Y allí fue testigo del lento despertar de los muertos. Se encerró en el templo mientras Málaga moría. Y Nahuelco dijo a cuando se acercaban para rezar a su dios. Cerrando las puertas y apilando los bancos para asegurar los grandes portones de madera. Se fue volviendo loco en las semanas que estuvo allí encerrado. Aquejado de una fiebre continua que le producía vívidas alucinaciones. En su cabeza, el hambre, la peste, la guerra y la muerte danzaban a la luz de las velas dibujando macabras sombras alargadas en las paredes. Así rezaba leyendo pasajes de la Biblia que alimentaban su imaginación mientras temblaba de pies a cabeza porque pensaba que había llegado el día del juicio final. La resurrección de los muertos. Una noche, el padre Isidro no pudo más. Se sentía impio porque no se había dejado juzgar por el ejército de resucitados que el Señor había enviado a la tierra. Retiró los bancos y abrió las puertas del templo que rechinaron a la tuya en el luz de las muchas velas que había dispuesto por todas partes. Pero cuando salió fuera a rendir pleitesia a los ejércitos del Señor, estos lo le juzgaron. Ninguno de los muertos reparó en él. Le dejaron pasar entre sus filas mientras se adentraban en la iglesia de la Victoria para encontrar el recinto vacío. El padre Isidro vio grandes luces en su cabeza. Los viejos y oxidados engranajes de la locura comenzaron a girar relegando cualquier atisbo de cordura a un segundo plano. Había comprendido muy a las claras cuál era su papel en aquella historia y se sintió agradecido. Tan, tan agradecido. Porque el Señor le había señalado a él para asegurarse de que todos los vivos fueran juzgados por los muertos. Solamente así todas aquellas almas podrían descansar en paz y ascender a la gloria eterna para el fin de los días. Durante semanas el padre Isidro se paseó por las calles de Málaga, sacando a los supervivientes de sus refugios. Para él era sencillo. Contaba con las legiones de muertos vivientes para irrumpir en los puntos seguros y romper todas las defensas. Casi siempre eso era suficiente. Los espectros entraban en tropel como una horda de asesinos y desgarraban y masticaban y despedazaban. Solo son unos pocos escaparon. Pero él los persiguió. Los espió durante muchos días, agazapado y oculto en los edificios cercanos y alimentando su odio, rezando a Dios para que lo perdonara día tras día por no haberles podido dar casa. Hasta que finalmente pudo descubrir dónde se ocultaban y entonces planeó, oculto en docenas de esconditas diferentes, rollendo su maldad durante días y días. Los estudiaba desde la distancia, trabajando como hormiguitas en su pequeña comunidad de Carranque. Cuando lo primero que vio de ellos despertaba por la mañana, el padre Isidro ya estaba apostado en alguno de esos agujeros atisbando con prismáticos de gran potencia y cuando la última hormiguita daba por terminado el día y se acostaba, él seguía allí, sonriendo con su dentadura perfecta y sus ojos amarillentos y desorbitados, con la mente llena de oscuros planes que involucraban todo tipo de ideas llenas de muerte y venganza. Un día el Señor de los Muertos se deslizó por las alcantarillas. Era delgado y silencioso y tenía la gracia divina de la constancia y la paciencia. Ninguno de los supervivientes esperaba a un enemigo como él, que podía agazaparse detrás de cualquier tubería y acercarse por detrás con un cuchillo en la mano. Ellos esperaban un ataque zombie, siempre ruidoso y directo. Así que eliminar a los sentinelas en las solitarias horas del amanecer fue tan fácil como había esperado. Desde allí, acceder a las puertas principales fue tan sencillo como beber un vaso de agua. Estaban cerradas únicamente con unas cadenas y un sólido candado. Pero un sencillo cortafrío las dejó inútiles y laxas en el suelo. Y así, por fin, los muertos que habían esperado tras las rejas desde los primeros días de la pandemia, violaron el recinto. La batalla que sucedió entonces puso en jaque a todo el campamento. Afortunadamente, Carranque tenía sus defensas. José, Urigan, Dozer y Susana se habían convertido con el tiempo en unos excelentes tiradores. No se sobrevive mucho tiempo en un mundo infectado por muertos vivientes sin gente acostumbrada a usar armas. Y a usarlas bien. Recibieron el luminoso nombre de El Escuadrón de la Muerte, que aunque al principio les fue otorgado entre risas y alcohol, después de un tiempo resultó ser un sobrenombre, aunque lúgubre, bastante acertado. Aquel día hubo bastantes héroes por destacar en la contienda más frenética que ninguno pudiera recordar. Pero fueron ellos los que básicamente consiguieron detener a los zombies. Capturar al padre Isidro. Desde aquel momento, el sacerdote pasó a las expertas manos del Dr. Rodríguez, que había trabajado como médico forense en el cercano hospital Carlos Saya. Fueron muchos días duros de intenso trabajo, pero sus exámenes unidos a los que ya sabía por los cadáveres de los zombies que le habían procurado, le permitió lo imposible. Lograr una vacuna basada en la sangre y el sistema inmunológico del padre. Aranda, que había asumido el papel de líder de la comunidad, aquejado por sentimientos de culpa por haber permitido que los muertos vivientes se enteraran en el campamento, no tardó en inyectarse varias dosis espaciadas. Tras varios intensos días en los que todos pensaban que su salud se había resentido demasiado y que no lo conseguirían, los resultados fueron impecables. Aranda pudo caminar entre los muertos sin ser visto, exactamente igual a como lo había hecho el sacerdote antes que él. La inesperada victoria les infundió renovadas energías. Ahora había reuniones casi todos los días y ya no trataban problemas de angustiosa premura o ideas descabelladas. Fruto de mentes que estaban entre la espada y la pared y se enfrentan a situaciones de estricta supervivencia, sino de planes de futuro. Todos ellos involucraban operaciones que llevarían a cabo cuando fueran inmunes a los zombies. Se hablaba de recuperar a Málaga poco a poco, entregados a unas tareas de limpieza por sectores cuidadosamente estudiados. La idea les entusiasmaba. Todos habían perdido familiares, amigos, vecinos. Los hombres les habían arrebatado sus vidas, sus ilusiones, sus planes a futuro. Y exterminarlos de la faz de la tierra como quien arranca las malas hierbas de un jardín era un concepto que les hacía estallar el corazón. Pero en su celda el padre Isidro, delgado y decrépito, expurgaba sus pecados. Mascullaba su venganza con oscuras promesas y se negaba a hablar con nadie excepto con él, en oraciones privadas a las que se entregaba todo el día. El doctor Rodríguez lo visitaba a diario interesado por su estado de salud. Tenía anemia galopante, y el recuento de glóbulos rojos arrojó una cifra que apenas superaba el millón por milímetro cúbico. Sus deposiciones eran una inmundicia líquida. Al caer a la tarde, Rodríguez anunció a Aranda su preocupación. —Creo que no le queda mucho —dijo. —¿Qué tiene? —No tengo los medios que necesitaría para estar seguro, pero diría que está al borde de un shock séptico. —¿Acaso es por—? —preguntó Aranda. Pero no se atrevió a terminar la frase. —No lo sé. —¿Quién sabe que ha estado comiendo, donde ha dormido? Pudo haber estado escondido en cualquier lugar, o pudo haberle picado un insecto. Su dentadura es buena, pero sus muelas del juicio están completamente deterioradas. Y esa infección también puede ser una de las causas. Quizá el contacto con esas cosas ha estado siempre rodeado de ellas. ¿Quién sabe lo que el contacto prolongado con esos tejidos necróticos puede haber causado? Pero no está pensando en eso. Dijo Aranda despacio. —No, efectivamente. Lo que estoy pensando es que quizá su degradación pueda ser debido al virus controlado que lleva dentro. Exclamó con la gravedad. —Bien, entiendo. Aranda, como el resto de la comunidad deseaba fervilmente que todos pudieran recibir la vacuna que les conduciría a una nueva vida. Comprendía que el Dr. Rodríguez tuviera sus reservas desde luego, pero hasta ese momento no se había planteado seriamente que el virus que se había inoculado pudiera acabar con él. No al menos desde las fiebres y sueños intranquilos que superó los primeros días. —¿Cuántas más tendremos que esperar para estar seguros? El Dr. Rodríguez meditó, reflexivo. —Me encantaría contar al menos con dos o tres meses. —Eso es demasiado —exclamó Aranda, más sorprendido que otra cosa. —Lo que querías —contestó Rodríguez levantando los hombros imperceptiblemente— —es que es una opinión médica bastante acertada. —Puedo llevarle —dijo al fin con determinación. Sus ojos brillaban de una forma que el Dr. conocía también. —Puedo llevarle a su consulta, Dr. —Puedo llevarle allí de alguna manera. Ya idearemos cómo, para que pueda analizar a nuestro padre y estar seguros. Aranda se volvió para mirarle a los ojos. —No sería tan fácil. Hay sistemas vitales que no funcionan. Habría que revisar los generadores de emergencia, ponerlos en funcionamiento. Gran parte del material esencial habrá expirado con este tiempo. —Y por lo demás, dime, ¿merece la pena semejante riesgo? —Llevar Map-G escoltado por el escuadrón. Yo escapé de su hospital a duras penas, Aranda. Cuando pude salir estaba lleno de zombies y las salas de diagnóstico de análisis. El equipo... Todo estaba hecho trizas y tirado en el suelo. Un batiburrillo, informe de jeringas, casas, cristales... Tubos y sangre. Aranda sintió. —De todas maneras, sería gracioso —dijo entonces. —¿Qué cosa? —preguntó Rodríguez pestañeando. —Que fuera otra cosa la que afecta al padre Isidro. Que fuera la muela del juicio la que acabara matándolo. Rodríguez puso los ojos en blanco. Capítulo 3 La idea de Aranda Uno de aquellos días, durante una de las reuniones generales a las que se asistía absolutamente todo el mundo, Juan Aranda propuso un nuevo y polémico plan. —Como hemos hablado muchas veces ya, les dijo a todos desde el extremo de la sala, un ente animado al que se excedía subiendo unos cuantos escalones. Uno de nuestros propósitos más urgentes es localizar a otros supervivientes. El plan de la radio funcionó bien, nos trajo a Moses y también a Isabel. Un simple mensaje lanzado al aire para aquellos que tenían aún esperanza y confiaban recibir algún rastro de civilización. La audiencia pareció corroborar sus afirmaciones con un clamor de aprobación generalizado. Tanto Moses como Isabel, que habían llegado a la comunidad no hacía mucho, recibieron palmadas en la espalda y sonrisas de aprobación de los que eran ya parte de la familia. —Hay supervivientes allá afuera —continuó—. —Estoy seguro que sobreviven con una infraestructura similar a la nuestra. Es más que probable que tengan electricidad gracias a generadores como los que tenemos nosotros. Y es probable que estén a la escucha con radios. Es sencillo hacer funcionar una radio. Hay transitores por todas partes. Y la producción mundial de pilas convencionales, gracias a Dios, nos ha dejado un legado que durará muchos años todavía. Hubo miradas encontradas entre los asistentes, seguidas de un rumor apagado. En su atrio ligeramente elevado, Juan Aranda hizo una pausa hasta captar de nuevo toda la atención. —Nuestra radio tenía un alcance muy limitado. Pero sería posible llegar a mucha más gente mucho más lejos si pudiéramos llegar hasta los estudios de televisión del Canal Sur y, de alguna forma, reactivar los sistemas para poder emitir. —Estamos hablando de una radio de verdad. Estamos hablando de toda Andalucía. El comentario fue acogido en lo más profundo de los silencios. Todos miraban a Aranda. Parecían contener la respiración hasta que alguien en la segunda fila soltó una sonora exclamación de sorpresa que sonó como... —¡Mierda! —No sé si es factible o no, declaró entonces Aranda. No sé nada de estudios de radio o de cómo funcionan. Si dependen de un sistema central en Madrid o de un satélite que probablemente vague ahora por el espacio con todas las luces apagadas. Es algo que tendremos que hablar entre nosotros, claro, si hay alguien que entienda de esto. Pero esos estudios no están lejos. Están ahí mismo, en la carretera de Cádiz. Y alguien como yo debería ser capaz de ir allí a ver cómo están las cosas. Entonces, todos comenzaron a hablar con todos. Algunos de los rostros parecían encendidos de emoción. Otros, como es normal, se mantenían cruzados de brazos con una expresión de manifiesto rechazo. —¡Carajo, Juan! —dijo alguien. Los estudios podrían haber ardido hasta los cimientos, por lo que sabemos. —¿Y cómo vamos a poner todo en marcha, eh? Es una locura. —Sí, tendremos que llevar unos generadores de los grandes en un camión —dijo un tercero, visiblemente entusiasmado. —¡Los repetidores estarán apagados como sus cerebros! —protestó otro. El debate se fue volviendo más acalorado en pocos minutos. Aranda quiso añadir algo, pero no consiguió esta vez volver a recuperar la atención de su público. Bajó del estrado y los dejó hablar. Al fin y al cabo, la noticia estaba dada y ahora maduraría entre la comunidad. Moses se le acercó, abriendo paso entre la gente que se había puesto en pie para debatir la idea. Era un hombre grande, con una perilla rala y desoscura. —¡Vaya alboroto has montado, hombre! —dijo riendo. Aranda le devolvió la sonrisa, pero sus ojos no lo acompañaban. —¿Realmente lo crees posible? —preguntó el marroquí. Había una chispa especial en sus ojos, algo indefinible. Una mirada inteligente, como si pensara que Aranda tenía en realidad un plan distinto al escrito y tratara de tantearle sutilmente, de hacerle ver que quizá él también lo sabía. —Aranda estudió su mirada. —Pienso que al menos habría que intentarlo. —¿Y cómo lo haremos? ¿Cuál es el plan? —Bueno... Mandar una comitiva allí es increíblemente arriesgado. No sabemos cómo está la carretera. Imagina que veamos a Dozer y a los chicos en una furgoneta. Se encuentran la carretera bloqueada y cuando estén intentando apartar lo que quiera que lo bloquea, llegan esas cosas. Imagina que van a cruzar uno de los puentes de la autopista. Y si por debajo de uno de esos autobuses gigantescos se estrelló contra uno de los pilares de sujeción principal y la vibración derriba el puente cuando ellas están pasando... —Yo podré ir en una moto, solo, para ver cómo está todo. Moses asintió. De alguna manera lo había intuido desde el principio. Una misión extraña e inesperada que se desarrollara muchos kilómetros en pos de unos resultados que, a priori, se le antojaban imposibles. Emitir radio desde un estudio que podría estar tan dañado como el hígado nonalcohólico o nonagenario. Poner en marcha un sistema de satélites o piezar repetidores repartidos por toda la geografía española. Todos desconectados de la red eléctrica porque ya no había ninguna maldita red eléctrica. Y eso sin mencionar sistemas y programas que nadie tenía ni la menor idea de cómo manejar. Contraseñas o accesos remotos o alguna central en algún edificio en Madrid o Barcelona donde tampoco habría electricidad y los únicos dispuestos a atender las luces rojas perpadeantes serían los zombies. Moses no iba mal encaminado. Aranda necesitaba irse de allí por un tiempo. Ahora lo sabía. Tenía miedo de que el virus que la habían inoculado acabara por afectar su salud. De poco a poco, sus disposiciones, que parecieran a la baba espumosa del padricidro, de que empezara a adelgazar y, peor aún, de que se volviera loco como él. ¿Y de qué serviría estar en el recinto si eso ocurriera? ¿No era que el doctor Rodríguez pudiera ver o hacer mucho por el sacerdote de todas formas? ¿Cuántas semanas? ¿Meses? Lo tendrían encerrado si su mente empezaba a ver jinetes del apocalipsis debajo de la cama. O peor aún, ¿y si le daba por coger un arma y volarle la cabeza a alguien? El doctor había dicho dos meses para estar seguros, pero él intentaría aprovechar el tiempo. Aprovechar ese don especial que le habían dado para ver qué había afuera, para ver cómo estaban las cosas de verdad. —Entiendo —dijo Moses, muy despacio. —¿Pero no es peligroso que vayas solo? —No, no lo creo. —¿Quién sabe lo que hay afuera, Juan? —Puede haber gente que sobreviva todavía y que sean diametralmente opuestos a todo lo que has conocido. —Carajo, a veces eres tan inocente. Estás acostumbrado a esto, pero esto... Esto parece la casa de Barbie y las princesas. Juan, allá afuera, señaló hasta un punto indeterminado de la habitación. —Ahí puede haber gente mala. —Mala de verdad. —Gente que estará a pedirle al padre Isidro que te arrupe y te cuente un cuento antes de dormir. Juan se puso una mano en la barrilla, estudiando sus palabras. —Yo vine del rincón de la Victoria hasta Málaga y no vi a nadie así —dijo. —Creo que me contaste que la mayor parte del tiempo viniste en barca, Juan. Si te hubieras metido en la ciudad, estoy seguro de que habría explorado las miserias del alma humana con mucho más detalle del que te hubieras gustado. Juan sacudió la cabeza, recordando de pronto un incidente que vivió poco antes de decidir marcharse de Málaga. Se trataba de unos jóvenes que, henchidos de alcohol, se pertrecharon en un tejado. Desde allí disparaban con desmedida violencia a los zombies, hasta que su número lo superó. Pero mientras estuvieron vivos, él observó la escena desde un improvisado escondite, sabiendo a ciencia cierta de que haberse dejado ver hubiera terminado en ser disparado contra él igualmente. El mundo se había acabado. Tanto daban los vivos que los muertos. —Moses, amigo, mira, estoy decidido —dijo a pesar de todo. Moses frunció el ceño, pero aún así su aspecto no era de enfado. Aranda sí lo había visto enfadado y entonces sus cejas se combaban hacia abajo y su rostro alargado y oscuro adquiría el aspecto de un diablo. Aranda le sonrió, y esta vez su sonrisa era sincera, llena de complicidad. —Lo necesito —dijo al fin. —No te vayas sin despedirte —contestó Moses. Y rodeados por encendidas discusiones sobre satélites y procesos de emisión de imágenes, Moses y Juan se abrazaron. Aquella noche, durante la cena, el Dr. Rodríguez fue informando de los planes de Aranda, ya que normalmente él no asistía a las reuniones generales a menos que su presencia fuera requerida o bien fuera el mismo que convocara la reunión. Los planes oficiales eran ausentarse apenas un par de días, lo que no le parecía importante. Pero Aranda habló con él sobre las posibilidades de estar allá afuera un poco más. De hecho, una o dos semanas más, según macharan las cosas. Esa otra información le enfadó muchísimo. Tenía la intención de estudiar Aranda intensivamente y anotar con celo exquisito la evolución de su salud. Tenía que un cuaderno de registro sobre el virus era del todo esencial para acotejarlo con futuros pacientes y que su actitud no era para nada coherente con lo que estaban enfrentando. Aranda se sentó con él y hablaron sobre la posibilidad de que Juan llevara un registro propio sobre su estado. Pulsaciones, temperatura, estado anímico en general. Cierta lista que tendré que comprobar todos los días. A veces, en varias ocasiones. El Dr. Rodríguez le pidió que volviera inmediatamente si se sentía mal. Y Juan Aranda salió del paso con un vago movimiento de cabeza que el Dr. interpretó como un... sí. Hay una cosa más, dijo Rodríguez sacando un pequeño tarro del bolsillo. Si vas a vivir peripecias por allá afuera encontrarás cadáveres por doquier. No me refiero a esos zombies. No huele ni la mitad de mal que un cadáver de verdad. Un muerto empieza a oler al cabo de unos minutos de producirse el fallecimiento. Imagina después de meses. Muchos habrán sido parcialmente devorados y si el olor a sangre es muy desagradable, el de los intestinos huele literalmente a mierda. Y el de los pulmones recuerda vivamente a cañería atascada. Por si fuera poco, además, muchos se defecan encima al morir. Circunstancia que olvidan mencionar en casi todas las series y películas del cine. Pero, así es. Y eso sin mencionar el Stor y demás secreciones que se expulsan por casi todos los orificios del cuerpo. Antonio, por Dios, soltó a Aranda. Bueno, lo malo de esos olores, continuó el doctor, es que se quedan impregnados en la ropa y grabados en la pituitaria. Te acompañarán algunas horas después de que te hayas restregado con los muertos. No hay forma de librarse. Este un cuento es para evitar todo eso, dijo dándole el bote pequeño. Es mejor que el sinus, que irrita las vías respiratorias. Ponte un poco debajo de la nariz y no te desharás que vómitos. Aranda le dio las gracias y se llevó el frasco, pensando si todo aquello sería en realidad buena idea. El que peor rollo fue Docer y su gente. Eran ellos los que siempre habían salido fuera entre los zombies, armados con sus rifles y pistolas. Utilizaban las alcantarillas para moverse porque generalmente solían estar vacías. No habían conocido aún el muerto viviente que supiera coordinar brazos y piernas para subir por una de esas escaleras de mano. Querían acompañar a Juan en su periplo. No es demasiado peligroso, Docer, explicó Juan. José, Uriken y Susana estaban también con ellos en la pista de atletismo, sentados en unas sillas plegables que la lluvia había oxidado demasiado pronto. En el suelo había un paquete de cervezas. Además, podrían comerte el cerebro, muchacho, bromeó José, levantando su cerveza hacia Docer. Es cierto, dijo Susana reflexiva, mirando a los espectros que se arremolinaban tras las altas rejas metálicas al otro lado de la pista. El gran tópico de las películas de zombies, pero no lo hacen. No se comen los cerebros. Docer rió, agachando la cabeza para no atragantarse con la cerveza. Los músculos de sus brazos se tensaron bajo la camisa. Diría que lo del cerebro es una cuestión metafórica, contestó Aranda pensativo. En muchas de aquellas películas los zombies representaban la sociedad consumista, el acto maquinal y repetitivo de ir de compras, incluso como distracción de un sábado por la tarde. Para esa metáfora la parte del cerebro es bastante lógica. Por aquello de que te comen el coco, preguntó Docer. Eso es, nos comen el coco para ser uno de ellos. Pero la metáfora no funciona en la práctica, claro. Entre otras cosas, porque no creo que el cráneo pueda abrirse con los dientes de un ser humano. Máxime si tiene la dentadura hecha polvo, como suele ser el caso en nuestros amigos. Y no digamos si ya tienes problemas de coordinación psicomotriz. Esa es buena. Tampoco los hemos visto comer, comentó Susana. Mordisquean para matar, solo eso. Sí, es verdad, contestó José mientras los demás se sentían de una forma u otra. Bebieron cerveza que estaba caliente, pero seguían embriagando igual, lo que de vez en cuando era agradable. En cualquier caso, comentó Aranda con una sonrisa. Es lo que hacen con los vivos, no inmunes. Los mordisquean. En suma, muy peligroso. Docer miró Aranda con los ojos entrecerrados. ¿Peligroso? Contestó José. Deberías habernos visto cuando Jaime estrelló el helicóptero y tuvimos que atravesar toda la maldita calle infectada de zombies. Eso sí que era peligroso. Lo sé, lo sé, pero... Esto... Es diferente. ¿Cómo que diferente? Preguntó Susana. Es un largo camino. No es como esas operaciones de limpieza que hacen a los edificios de alrededor. Aquí, si algo sale mal, es posible volver atrás y regresar a casa en poco tiempo. Pero si el vehículo que llevamos se estropea o nos estrellamos... Pueden disparar hasta que se cambien todos los cargadores, pero... No habrá vuelta atrás. Tú también puedes estrellarte. Comentó Docer. Sí, pero yo voy a ir solo. No lo entienden. Son vitales para la subsistencia de Carranque. Acuérdense de aquellos motoristas. Si no hubieran sido por ustedes, bueno... ¿Quién sabe cómo habría acabado todo? Casi todos los que viven aquí han intentado de una forma u otra practicar con armas, pero ninguno ha dado la talla. Saben que en una contienda con esos espectros, solo usted destina en las tablas, la experiencia, la puntería y la forma física necesaria para sobrevivir. Lo han demostrado muchas veces. Que vengan conmigo, eso sí es una locura. Sí, claro, lo que tú digas. Rió José. Es cierto. Comentó Susana suavemente, con una media sonrisa curvándole a la comisura. Tú eres nuestro líder ahora. Pero Aranda terminó por convencerlos. ¿Y si los muertos lograran entrar en el campamento mientras estamos fuera? Fue la pregunta que los desalmó. Realmente no parecía una buena idea ausentarse durante tanto tiempo. Y así, finalmente, dejaron que su indómito líder se fuera en su periplo personal. Aquella noche se acostó con una sonrisa fresca y nueva en los labios. Pensaba que el día siguiente buscaría una moto ligera y manejable, una que pudiera meter a campo traviesa si la carretera estaba cortada. Y entonces, conduciría hasta amaneceres lejanos, más allá de las abarrotadas calles de Málaga. Mientras el sueño se lo llevaba poco a poco, se imaginó conduciendo por toda la costa del sol, poniendo grupos de supervivientes aislados en contacto unos con otros y acarreando no solo medicinas y víveres, sino la misma vida. Capítulo 4 Reza y al grupo de casa No eran ni las 5 de la tarde, pero el cielo estaba tan cubierto de nubes negras, cargadas de lluvia que casi parecía de noche. A Reza no le gustaba cazar cuando la visibilidad era tan mala, pero el juego era el juego, y nadie jugaba mejor que él. Esperaba de pie junto a su auto, en lo alto de la loma pendiente del reloj. De vez en cuando se cansaba y cambiaba su peso de una pierna a otra, o miraba al alto edificio que se encontraba a unos 300 metros, en el extremo opuesto del aparcamiento. Serguía cuán alto era en medio de una pletora de casas bajas y vegetación, un testimonio de ladrillo y acero de la corrupción de la costa del sol, 16 plantas de locura llenas de muertos vivientes, y en los más altos, un pañuelo rojo y atado a uno de los cables de sujeción de una antena de telefonía móvil que tremolaba enloquecida. Impaciente volvía a comprobar el equipo como parte de una rutina repetida cientos de veces. Se ajustaba el cobertol de Gore-Tex, los inmaculados guantes negros, el cinturón con las granadas, los cargadores y otros enseres, y comprobaban las gafas de visión nocturna que se encendían con un sonido reconfortante. Eran unas fotonips deep, de la más alta gama, perfectas para detectar cosas muertas en la oscuridad. Había probado otras, pero no les servían. Había aprendido que los muertos apenas irradivan calor corporal. Por fin, revisaba su rifle, la belleza rusa AK-74 equipada con mirilla telescópica y volvía a mirar el reloj. ¿Cuántas veces había jugado a cosas similares? Ya ni lo recordaba. Pero sí recordaba que casi siempre, él era el mejor. Sus derrotas las rememoraba con un rebufo de vil y su estomacal horrible, y se autocastigaba apretando inconscientemente los músculos de la barriga y los dientes, una costumbre que acarreaba de ese niño. Entonces, podía estar varios minutos pasándose de mano por la cabeza, frotando la calva de delante de atrás. De atrás, adelante. Reza se crió en su casa, una enorme mansión ubicada a las afueras de Marbella, que aunque sin embargo era cenicienta y lúgubre. Tutelado por su padre, una asistente personal y un tutor, además de un monitor de gimnasia, nunca conoció las alegrías y sinsabores del colegio. Su padre, el señor Lübke, era un resuelto hombre de negocios, un alemán tan estricto que las hojas de los árboles del jardín no caían hasta que él determinaba que había llegado el otoño. Trataba a su hijo con el mismo puño de hierro que sus negocios, con los cuales amasó una enorme fortuna. No todos eran legales, claro. Su venta moral era lo suficientemente amplia como para que secolara el blanco, el negro y todos los colores del arco iris. La infancia de reza transcurrió entre los compases rítmicos de un metrónomo, aparato que medía cada actividad y cuyos lánguidos sonidos dominaban la casa desde que empezaba la jornada a las 5 de la mañana hasta que el día terminaba a las 9. Siempre la misma rutina, día tras día, sin importar que fuera miércoles, domingo o nochebuena. Flexibilidad era una palabra que había sido erradicada completamente del diccionario familiar, y el concepto de ocio se asociaba a dedicar tiempo a cosas como la lectura y la gimnasia. Con 4 años ya sabía leer y escribir perfectamente, y con 6 era notable en el arte del esgrima. Estudió lenguas muertas, recogió el pensamiento de los grandes filósofos desde la antigua Grecia a la actualidad, y con 12 años encontraba cómodo leyendo avanzados tratados matemáticos sobre relatividad general. Pero la educación de reza nunca contempló las cosas pequeñas que todos los niños de su edad recibían en gran cantidad. Caricias, abrazos, o unas simples palabras de aliento. Nada de eso tuvo nunca lugar en su formación espartana. Su madre ingresó en su clínica de belleza nada más dar a luz, y lo confió a unas comadronas que servían en la casa para que lo cuidaran. Llevaban al servicio de la familia más tiempo del que hubieran sido convenientes, y se habían contagiado bien de la acritud y marcial eficiencia de lo que se regía todo. El bebé reza recibía su alimento, sus baños y su cambio de pañal con precisa puntualidad, pero nada más. Nadie besó su suave naricilla, nadie acarició su perfumada tez, nadie lo sujetó contra su pecho, ni un segundo más de lo estrictamente necesario. El único amigo que reza tuvo en su niñez fue Kaiser, un gato miserable de color anaranjado, que una cocinera en sustitución alimentaba escondidas en la cocina. El gatito le fascinaba poderosamente cuando podía verlo en los raros días que merendaba en la mesa del recinto. Le gustaba verlo tumbado en el escalón con los ojos cerrados al sol y con la panza subiendo y bajando suavemente al ritmo de la respiración, y luego despertarse lentamente estirando las patas delanteras y abriendo mucho la boca. Le gustaba verlo caminar por entre las baldosas negras y blancas, arrimando el rabo a todos los muebles por los que pasaba como si quisiera dejar una huella invisible en ellos. Una tarde, reza mojaba unas galletas en el vaso de leche mientras Kaiser se entretenía en mantener una feroz batalla con un trapo de cocina que colgaba en un gancho. Hacía pintas hacia uno y hacia otro lado. Se tumbaba en el suelo con las cuatro patas con actitud defensiva y finalmente pegaba un salto para lanzar un poderoso zarpazo que hacía sacudir el trapo. De tanto en cuando, el menino lo miraba con unos preciosos ojos redondos, toda su cara trocada en un signo de interrogación como si buscara la aprobación del niño. Reza intentaba un rictus de sonrisa, pero por dentro la excitación bullía como las burbujas en una botella de refresco que acababa de ser agitada. Por fin cuando el gato acabó librando el trapo, este cayó suavemente sobre su cabeza atrapándolo. La esforzada batalla que se produjo a continuación con una tormenta de patitas en rápida sucesión entrando y saliendo del trapo de cocina provocó que reza soltara una sonora carcajada. Fue como si un océano contenido durante mil años en la presa más antigua del mundo fuera por fin librado. Un torrente de agua limpia que arrancaba sin esfuerzo toda la costra rancia y hedionda inquistada en su alma. Rió una, dos y tres veces, asombrado de sí mismo, y no pudo parar de hacerlo. Kaiser, que generalmente salía corriendo cuando se producía un sonido más alto que otro, se asomó por debajo del trapo con las puntiagudas orejas apuntando hacia él, pero no huyó. En los años y años que estaban por venir, reza se sorprendía a sí mismo preguntándose a qué hubiera pasado si Kaiser hubiera salido corriendo, pero nunca conscientemente. El recuerdo acudía furtivo, siempre traicionero en los momentos bajos, porque recordar aquello le provocaba una sensación de asco, miedo y odio tan profundamente combinadas que a veces se mareaba y tenía que detenerse un rato a respirar, como aquejado de una profunda crisis asmática. El recuerdo comenzaba con su padre entrando en la cocina, como siempre sin apresurarse, casi sin hacer ruido, acompañado de una de las damas de casa. Sus rostros sombríos ocultos por una máscara lánguida y seria lo miraban fijamente mientras él continuaba riéndose, tanto que con una mano se sujetaba el estómago y con la otra señalaba al gato. El señor Lupke le miraba intensamente, siempre sin mover un solo músculo de la cara. Muy despacio giró la cabeza para seguir la dirección del dedo y fijarse en el gato, que ahora daba vueltas sobre sí mismo con el trapo aún enredado en las patas traseras. Y entonces, sin más preámbulo, recorrió los cuatro pasos que le separaban del animal. Se agachó y lo levantó bruscamente del suelo, tomado por el rabo. El corazón de Reza se paralizó. El torrente de risa interrumpido como si, de repente, hubiera cerrado de nuevo las puertas de la presa de su alma. El gato entrepufido se sacudía y volteaba como si lo estuviera sacudiendo con un palo, pero su padre permanecía impasible, mirándole. Y de repente alargó la otra mano. Tomó al gato por el cuello y con un simple movimiento, se lo rompió. Kaiser se sacudió una sola vez. Un espasmo brutal que tensó totalmente sus patitas anaranjadas. Cayó al suelo, hecho un ovillo informe. La espalda combada hacia atrás y la cabeza inclinada hacia el lado incorrecto. Los ojos entrecerrados le miraban. La lengua rosada y pequeña asomaba inerte por un lado. Reza le miraba sin atreverse a respirar. Ni siquiera era consciente de que ya no respiraba. Miraba la horrible quietud del gato que, por un momento, se le asemejó a la quietud de su vida. El sepulcro magnífico que era su casa. Algo dentro de él se quebró como una rama seca que ha pedido demasiado tiempo de un árbol muerto. El agua que nunca le fue proporcionada. Su padre estudió sus facciones. —¡Duele! —preguntó el niño. Reza no contestó. Un nodo descomunal atenazaba el pecho como la garra de alguna bestia buscando agostar su corazón. —Sé que duele —continuó su padre hablando con un elegante alemán. Te has dejado embaucar por este animal y mira lo que te ha llevado. Has perdido totalmente el control. Eres lo que ocurre cuando dejamos que los sentimientos nos nublen. Reza, Lupke. Nunca dejes que nada ni nadie entre jamás en tu corazón. Es una debilidad que no puedes permitirte. Reza lo miró con lágrimas en los ojos. Lágrimas cálidas que terminaban cayendo como gruesos gotorones. En el inmaculado mantel del hilo blanco. —¿Está claro? El niño asintió, como accionado por un resorte. —Señorita Buck, por favor retire ese animal de la casa y averigüe cómo llegó aquí en primera instancia. Luego llave al monitor de gimnasia de mi hijo para que venga inmediatamente. —Mi hijo necesita una sesión de ejercicio. Eso lo repondrá. Y salió por la puerta, tan silenciosamente como había entrado. Reza, no creció. Fue diseñado tan cuidadosamente como era posible por lecciones como aquella y otras muchas. El ejercicio físico, las materias, las clases prácticas, todo contribuyó a su formación. Con 25 años su padre le ordenó que le acompañara a todas partes. Y así conoció su mundo. Su mundo da relaciones con ayuntamientos, con bancos, empresas privadas nacionales e internacionales, con empresarios de la Europa, del Este, de Asia y de todas partes. El señor Loupke picaba de todo. Desde el simple negocio de presentar gente a gente, actuar de intermediario logístico en complicadas operaciones financieras entre varios países hasta la compraventa de armas allí donde fueran requeridas. Reza se convirtió en un lobo. Un depredador en un mundo de ovejas sensibleras y débiles. Aprendió que las costumbres y tradiciones culturales eran importantes en los negocios. Prefería a los americanos porque prevalecía la competencia y los resultados a corto plazo. Y las relaciones personales no eran sino una burda fachada. Con los japoneses tenía dificultades porque para ellos era indispensable desarrollar la amistad antes de negociar. Y esa delicada materia él nunca lo comprendió. Por eso también le gustaba la Costa del Sol como su padre. A ellos se cultivaban las relaciones superficiales y el dinero le abría a todas las puertas, todos los círculos, todas las sonrisas de aprobación que su ego necesitaba. En los negocios y al trato personal, sin embargo, le irritaban los españoles. A quienes consideraba vagos, zafios e irresponsables. Nunca utilizaba el castellano si podía evitarlo, siempre el alemán o el inglés. Como su grupo de caza que estaba formado solo por alemanes. Los conoció por azar durante un aburrido circuito de golf. Una frusdería concebida para ordeñar dinero de los empresarios de la zona. Dicen que el mal siempre reconoce el mal. Y a Reza le bastó una breve mirada a los ojos de sus interlocutores para saber que ellos también eran lobos. Pero de otra clase, más visceral, más básica y más fuerte. Eran cazadores. Como aprendió durante su conversación y tenían incluso una exitosa empresa de safaris por todo el mundo. Aquel verano se fue con ellos y descubrió un nuevo mundo de infinito éxtasis. Cazó osos, alces y caribús en Alaska y Canadá. Bantengs, búfalos y ciervos en Australia. Ibex y argalis en China. Y por supuesto numerosos antílopes y los cinco grandes en África. Cada vez que disparaba, cada vez que arrancaba a la vida algún animal desde la distancia con su rifle de alta tecnología, sentía una fuerte excitación en la base misma de los testículos. Sentía que la sangre corría enfurecida por sus venas. Y siempre escuchaba un ruido sordo en su cabeza. Siempre ese crack que lo definió de niño. Pero como suele ocurrir, después de un tiempo dejó de tener encanto. Se cansó de pagar para poder abatir a un elefante. La diferencia era demasiado grande. No tenía ningún mérito. Llegó a ser tan hábil que podía acercarse a una gacela a menos de 20 metros ni meterle una bala entre los ojos con una pistola común sin que se diera cuenta. Así que dejó a los safaris concertados. Le enseñaron otra modalidad nueva. Diferente. Más peligrosa. Donde estaba prohibido cazar. Burlar a las patrullas del Seprona volvió a traerle esa sensación a los testículos que tanta excitación le había procurado en el pasado. Escondido en un río por la noche, con frío intenso, atrapado con hierbas y matorrales para no ser visto. Esperando el momento y finalmente cobrando la pieza sin que los guardias se dieran cuenta. Infiltrarse. Ocultarse. Matar y salir. Pasaba los días contando los minutos hasta que pudiera vivir de nuevo la misma aventura. Cuando la pandemia zombie llegó, miles de millones de personas en todo el mundo padecieron enormes sufrimientos. Algunos se volvieron locos. Otros se sumieron en una tristeza tan profunda que prefirieron quitarse la vida. Pero Reza no. El grupo de casa no. Lo vieron primero en la televisión y más tarde, antes de que Málaga fuera arrasada por el número siempre creciente de zombies, era el único tema de conversación por todas partes. Unos decían que sí, otros que no. Algunos aseguraban haberlos visto. Otros decían que era una patraña como la gripe aviar. Pero el primer zombie que Reza se encontró redefinió totalmente su mundo. Era como un hombre y se hallaba encorvado con la boca y el cuello manchados de lo que parecía ser sangre en abundantes cantidades. Lo más inquietante era, sin duda, los ojos. El iris había desaparecido y en toda la esfera ocular solo había un pequeño y le puso punto gris. Cuando se volvió a mirarle, le disparó en el pecho. No exactamente en el centro, sino un poco a la izquierda, en pleno corazón. Pero aquello no le detuvo. El hombre chilló y empezó a correr hacia él. Luego le disparó en la cabeza, reventando el cráneo y expulsando el cerebro que salió despedido hasta un metro y medio hacia atrás, dejando un rellero blanco rojizo en el suelo. De nuevo ese crack. Mientras el espectro caía hacia atrás, privado ya del hálito de la vida, Reza sintió que una increíble ola de calor ascendían desde su estómago hasta la cabeza. Estaba totalmente encendido. Eufórico. El peligro había sido real. La cacería había sido real. Si no hubiera tenido puntería, habría ingresado en las filas de los Bertham, muertos vivientes por las vías más rápidas. Era además un enemigo con forma humanoide. Mierda, era casi como dispararle a un hombre. No había nada comparado con disparar a un hombre. ¿Cuántas veces había soñado con hacerlo? No podía calcularse. Pero siempre tuvo miedo de las consecuencias. No tenía dilemas morales, pero no quería pudrirse en prisión por algún error ocultado de las evidencias. Y ahora, había centenares, miles de millones, de esas cosas recorriendo las calles. Aquella noche, el club de cazas se reunió en el exuberante mansión de uno de ellos. Tras las grandes vidrieras, la humanidad lidiaba una decisiva batalla por la supervivencia. Pero el grupo de cazas, arrullados por un buen fogón en el hogar, se levaba con whisky y trazaba planes inmediatos. Ojeaban un exquisito deleite con sus conocidos catálogos de armas y material de supervivencia. Desde rifles ametralladoras de gran calibre hasta los enseres más diversos. Hablaban entusiasmados. Tomaban nota de sus agendas electrónicas de la lista de equipo que conseguirían. Y por fin se entregaron a teorizar hasta el amanecer sobre la fascinante manera en la que los muertos habían vuelto a la vida. Las 5 y 10 minutos. Volví a repasar todo. Las gafas de visión nocturna. Las dos pistolas de 38 que llevaba para emergencias en un monos de los bolsillos de trales del pantalón. El rifle. El reloj. Mientras consumía el tiempo intentando concentrarse en su tarea, el viento arrancaba sonidos quejumbrosos de las ramas de las palmeras y traía el susurro de los muertos desde lugares indeterminados de los alrededores. Y por fin. La señal. La bengala salzó a buena velocidad hacia el cielo. Iridescente y humente. Poco a poco perdió fuerza y acabó cayendo como ingrávida. Envuelta en una luz propadeante. Pero mucho antes de que empezara a perder intensidad, Reza se activó como si fuera una autonmana. Empezó a correr hacia el edificio a buena velocidad, siempre buscando el refugio de los pocos vehículos aparcados. Pero no se dirigió hacia el portal, sino que corrió hacia una de las ventanas del primer piso y apuntando con su rifle desde la cadera, disparó una única bala. El disparo, gracias al silenciador y las balas subsónicas, apenas produjo un sonido decepcionante, como el de una lata de Coca-Cola al abrirse. El cristal, sin embargo, se hizo añicos y cachó al suelo con gran estrépito. Reza se acercó al hueco de la ventana, saltó sobre los dos pies y accedió al recinto dando una estudiada voltereta sobre sí mismo. Todavía había cristales cayendo contra el suelo cuando Reza ya había recuperado la estabilidad y se encontraba apoyado sobre una rodilla cubriendo todos los ángulos con su rifle. Hizo bajar las gafas con el amplificador de visión y todo se volvió de un color verde fluorescente. Las paredes, la profundidad del castillo que se abría ante él, cobraron una tridimensionalidad un tanto irreal, como imágenes de render procesadas por un ordenador. El único sonido que le llegaba era el de su propia respiración, no muy alterada, y del viento que correteaba por los pasillos y habitaciones del edificio. Pero no había mucho tiempo que perder. Se puso en marcha hacia el pasillo, cubriendo cada nuevo acceso a una nueva sala con rapidez, descartando las habitaciones vacías. Todos los muebles estaban en su sitio y no podía haber porquería ni restos de lucha por ningún lado. Así que imaginó que la casa no había sido invadida. Aún así, confiarse era un tren de alta velocidad al otro barrio y avanzó siguiendo todos los protocolos con cautela. La puerta del pasillo aún estaba intacta, pero cuando se asomó fuera vio dos espectros entre él y la escalera que llevaban arriba. Movían la cabeza de un lado a otro, como si buscaran en el aire. Imaginó que habían estado allí mismo durante más tiempo del que se atrevería a decir y que el sonido de los cristales los había despertado un poco. Siempre era lo mismo. Reza invirtió dos balas más en terminar con ellos. Dísparos limpios, silenciosos, precisos, directos a la cabeza. El colofón de muchos años de experiencia tras el gatillo. Las cabezas se sacudieron como golpeadas por un martillo invisible y ambos cuerpos cayeron inertes al suelo. Corrió ligeramente acunclillado hacia la escalera y al llegar arriba disparó sin detenerse usando la mirilla del arma. Con las gafas de visión nocturna era imposible saber si los cuerpos a los que disparaban eran de seres humanos o de zombies. Pero aparte del hecho evidente de que unos supervivientes no estarían plantados en el rellano como flácidas marionetas, le importaba muy poco si eran vivos o muertos. Estaban en medio entre él y el pañuelo rojo y debía apartarlos de la forma más expeditiva posible. En su cabeza, en un segundo plano, su cronómetro marcaba cada segundo con su sonoro tic-tac. Un minuto veinte, un minuto veintiuno. Continuaba subiendo y derribando espectros con implacable precisión. El sonido del silenciador llenaba el aire, no jadeaba y nunca fallaba un tiro. En el cuarto piso, un espectro casi lo sorprendió tirándose por el borde de la barandilla hasta donde él estaba. Pero Reza se lanzó hacia adelante, hacia una elegante finta y lo derribó con un giro rápido. Era un lobo. No había ningún riesgo en lo que hacía. Cuando llegó al tejado, habían pasado apenas cinco minutos. Allí recorrió la distancia que le separaba del pañuelo y no perdió tiempo siquiera en desatarlo. Lo arrancó de un fuerte tirón. Por último, hurgó en su cinturón y extrajó un cilindro de color naranja. Era una bengala que encendió y levantó en el aire con la mano derecha. Su posera era de un campeón olímpico. El silenciador de la K4-74 negro y alargada humeaba ligeramente al contraste con el frío. Desde la carretera lejana Bluma y Dustin vieron encenderse la bengala. Despedía destellos escarlata en encontrarse con las nubes negras a fondo. Bluma detuvo el conómetro. Cuatro minutos cuarenta y ocho segundos dijo con su voz grave. Hablaba alemán su lengua materna pero en su boca sonaba como ladridos de un perro encolerizado. ¡Qué hijo de puta! Sí que lo es dijo con un brillo en los ojos. ¿Cuánto tengo que sacar para superarlo? preguntó Dustin. Bluma suspiró brevemente y sacó una pequeña cuartilla de papel. Veamos. Teniendo en cuenta su pifi en el hotel de la semana pasada tendrás que hacerlo en... movió los dedos como si llevara una cuenta en la cabeza. Un minuto quince más o menos. Sonría como un demonio tras firmar un contrato por el alma de algún infeliz. Cabronazo. Significa que estás fuera. Dijo echándose a reír. Era la suya una risa socarrona y grave y listaba mucho de ser agradable. ¿Y los demás? Miró la lista de nuevo. Vaya, esto es interesante. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Entre Reza y yo hay un empate. Dustin dedicó unos segundos a pensar y por fin le dedicó una sonrisa enigmática. Carreo que tendremos un placer en idear algún fantástico y definitivo juego a la altura de sus habilidades. La sonrisa de Bluma se congeló un instante pero luego sus cejas volvieron a combarse hacia abajo como hacía siempre que sonreía. Espetó. La sonrisa de Bluma